... Un nuevo carabobo está naciendo y con él una nueva Valencia donde la industria de la construcción presenta el mayor índice de crecimiento del mundo para crear una ciudad que sin dejar de ser señorial ha dejado de ser vieja Hoy la ciudad se llena de lejanos visitantes atraídos por la fuerza de su progreso y por sus innegables atractivos turísticos continuamente renovados siempre sugestivos siempre floridos y diápanos ¡Suscríbete al canal! Lago de Valencia Lago de Valencia Lago de Valencia Remanso de paz que debe ser conservado como recurso natural para disfrute del turismo y la recreación Sobre sus aguas Sobre sus aguas se practican los deportes acuáticos tan del gusto de los venezolanos que cuentan con tres campeones mundiales en esta difícil y competida especialidad Las hermosas valencianas Las hermosas valencianas auténtico orgullo nacional ponen un toque de alegre color en una ciudad ya de por sí rebosante de alegría Valencia está llena de espectaculares atracciones como el fabuloso acuario de gran riqueza ideológica donde es posible admirar una gran diversidad de animales de la multicolor fauna acuática Alegría de hoy y de mañana Jóvenes de Valencia y Tocullito de Guigua y Montalbán Música Alegría y fiesta tan amada por los valencianos que han edificado la plaza de toros más grande de América y segunda en el mundo El complejo ferial para mostrar el progreso y parque recreacional del sur Allí se diviertan los niños de Valencia cargados de futuro hambrientos de sueños de brillante porvenir Como un símbolo de feliz integración encontramos en una de las vías de Valencia al campo de Carabobo un enorme safari donde conviven en amistosa vecindad animales de las más diversas especies procedentes de remotos países en completa y tranquila libertad Llega la noche y Carabobo estalla una nueva luz ilumina a sus gentes que saben vivir y reír trabajar y soñar progresar y cantar porque ellos son de Carabobo el estado del ayer del hoy y del mañana La tierra fresca y joven Mi tierra bella y grande La gente, nuestra gente entre como tú Venezuela